Último momento Mucha atención a esta información de último momento, a esta hora del día se nos reporta que ha muerto la primer persona por coronavirus en el sector de Trinidad Santa Bárbara. Ángel David Muñoz, vamos con usted. Así es, televidente te hable como habla Televisión Digital. Se suma otro municipio infectado con COVID-19, esta vez el municipio de Trinidad Santa Bárbara. Ya hay pacientes infectados en la Vega Santa Bárbara, en Quimistán, en Colinas, en Zacapa y esta vez también en Trinidad y en Petoa. Son seis municipios los que presentan pacientes con COVID-19. Estoy con el director regional, el doctor Benjamín López Toro, de Salud. Doctor, lamentablemente se detecta un caso positivo en el municipio de Trinidad. Sí, Ángel David es un hombre de 75 años que se detectó porque tenía una enfermedad pulmonar ya crónica, pero que hacía menos de 15 días había tenido un exo en San Pedro Sula. Entonces el equipo municipal de Trinidad detectó el caso con el señor alcalde y con el equipo de emergencia se decidió, pues como estaba francamente con una dificultad respiratoria, había que trasladarlo a San Pedro Sula. Se trasladó al hospital Leonardo Martínez, no teníamos el resultado, hasta ayer ya confirmamos que era él, salía por otro departamento. Bueno, nos dimos cuenta que estaba positivo, nos comunicamos con el equipo local y con el señor alcalde para hacer las acciones pertinentes en el municipio, pero nos dijeron que estaba mejorando el señor. Lastimosamente hoy en la mañana ya recibimos la notificación de que había fallecido, ya es el primer caso fallecido oficialmente en Santa María. Digamos el segundo porque en Las Vegas ya falleció otro. Sí, pero oficialmente porque el de Las Vegas todavía tenemos que hacer algunas consideraciones, es decir, sí tiene una connotación de que él, a pesar de que está en Vía Nueva, tiene una relación comercial y ha vivido en Las Vegas y por eso habría que considerarlo también. Pero oficialmente este es el primer caso de muerte que se ha abierto. O sea, muere la primera persona en el departamento de Santa Obra por COVID-19, esta vez en el municipio de Trinidad. En el municipio de Trinidad y por eso la población tiene que estar preparada, siguiendo las instrucciones que les hemos dado, manténganse en su casa. ¿De qué aldea era él? Montecristo, Montecristo. Montecristo en Trinidad. Y eso pues nos dice que no solamente es en la área urbana, sino que también ya área rural. Acuérdese de La Corosa en Quimistán, es una aldea. Las Crucitas en Zacapa, otra aldea. San Joaquín en Petoa, otra aldea. Entonces, lo que sí es la migración de las personas. El virus se mueve con la gente. Doctor, lamentable, son seis municipios ya del departamento de Santa Obra con infectados y se reporta ya oficialmente la primera muerte. Correcto. Y por eso yo quiero agradecer al equipo de Lina. Han facilitado estas instalaciones. No es fácil deshacerse una de su oficina para cederla a una cosa como esta, ¿verdad? Y eso hay que decirlo claramente. ¿El nombre del paciente lo tiene? No, no, no podemos dar nombre del paciente. Muchas gracias al doctor Benjamín López Toro. Él es el director regional de salud en Santa Bárbara. Se reporta oficialmente la primera persona muerta por COVID-19 en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara. Ahora, mire qué cosas. No se había detectado ni un caso en Trinidad. Y esta vez, la persona que se ha detectado ha muerto. Para darle como habla, les informó Ángel David Muñoz. Bien, y el COVID no es cuestión de juegos, así que por favor manténgase en su hogar, en la medida de lo posible. A continuación, el emocionante mundo de los deportes.